Música Tengo bondas lucidas y color Son los pasmos después del adiós Pones canciones tristes para sentir tu amor Tu esencia es más visible en el mismo dolor Tendrá un nuevo amanecer Descarnaba la necesidad No hay vacíos que no pueden llegar No conocía la propiedad No hay vacíos que no pueden llegar 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 ¡Gracias! ¡Gracias!